El joven fue encontrado sin vida en su casa de la Ciudad de México sin signos de violencia Y se especula que podría haber sufrido de un problema cardíaco Pero también se habla de la depresión y el colismo que estaba padeciendo Varios famosos de la farándula mexicana no fueron ajenos a esta tragedia Y mediante redes sociales, comunicados y entrevistas han expresado sus más sentidas condolencias Tal es el caso de Rolando Fernández, conocido productor, director y actor Y su esposa Rosa Gloria Chagoyán Quienes comentaron como mientras participaban en una novela juntos ayudaron a Julián en su papel Rolando y yo queremos mucho a Maribel y queríamos mucho a Juliáncito Y acabamos de estar con él en la telenovela Y Rolando estuvo manejando el tráiler Coincidieron y convivieron durante seis meses gracias a la telenovela Y lamentan muchísimo el dolor de su amiga Maribel Mandejando el tráiler, con él capacitándolo para que aprendiera Y ahora tenemos que cuidar a Maribel Rolando contó cómo fue que le enseñó a Julián a manejar el tráiler que usaba en la telenovela Que recién se acabó hace unas semanas Describió que no fue nada fácil y que conllevaba una gran responsabilidad Y cómo la vida ha sido tan injusta para llevarse un muchacho tan maravilloso Maravilloso, pero este niño era un niño tan lindo, tan cariñoso La verdad No, no se lo merecía Entonces pienso que a lo mejor digo Diosito de pronto quiere llevarse a uno Incluso le mandaron un mensaje para Maribel Quien está pasando el peor momento de su vida al perder a su único hijo A Maribel la queremos tanto, no nos atrevemos ni siquiera a llamarle Pero queremos que sepa que la queremos muchísimo, muchísimo Además, una noticia que nos llena el corazón es que Julián grabó una película antes de partir El filme marcó la llegada al gran Hollywood de Julián Figueroa Y lleva por nombre Centurión, The Dancing Stallion Cuyos productores George Gamble y Nancy White Gamble Se expresaron con mucho pesar por el fallecimiento del joven artista Nos sentimos honrados de haber visto los magníficos talentos de Julián de primera mano Componer, cantar y actuar con nuestros caballos Era amable, afectuoso, un amoroso hijo, padre y amoroso amigo Era un verdadero caballero Indicaron los Gamble en un comunicado Estábamos excepcionalmente orgullosos de su trabajo en nombre de nuestra película Y aún más orgullosos del buen hombre que era Julián, fuiste ángel en la tierra y sigues vivo como ángel en el cielo Nuestro amor, apoyo y oraciones están con su familia Descansa en paz querido amigo Agregaron El hijo de Maribel Guardia no solo actuó en la película También además se encargó de la interpretación de cuatro canciones de la banda sonora de la cinta Y por si fuera poco, también cantó la versión en inglés de su sencillo Hay Amor En una producción que también contó con la participación especial de su madre, Maribel Guardia La gran primera y última película de Julián Figueroa Centurión, The Dancing Stallion Tiene como fecha de estreno el 25 de abril del 2023 en Estados Unidos Y marcaba su comienzo en Hollywood a lo grande Demostrándonos que su partida fue muy pronto Y apenas estaba comenzando a despegar su carrera ¿Ustedes qué piensan de todo esto? En otros temas ¿Quién es la viuda de Julián? Y todo lo que sabemos sobre sus últimas horas de vida Te dejo todos los detalles en este video Te dejo todos los detalles en este video